Les contamos que el poderoso fenómeno meteorológico del Niño contribuyó, junto con el cambio climático, a elevar temperaturas globales a nuevos máximos en los últimos meses. Y precisamente en este sentido, en este contexto, se dará a cabo el lanzamiento de la quinta conferencia internacional del fenómeno del Niño, Oscilación del Sur, ENOS, gestionando el riesgo y construyendo resiliencia para la variabilidad climática. Nos acompañan ahora para este tema en los estudios de Unoticias, el equipo de trabajo conformado por la arquitecta María Luisa Velásquez, representante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, además de la ingeniera Yolanda González, directora del SIFEN, el oceanógrafo Jonathan Sedeño, representante del SPOL, y por supuesto el ingeniero José González, técnico del INAMI. Ingeniera, muy buen día, bienvenida a Unoticias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos quienes nos escuchan o más adelante van a reproducirse este encuentro. Les invitamos a todos a que nos acompañen en la quinta conferencia del niño y de la niña también, ¿no? Para quienes no se escuchan, les comentamos que va a ser algo muy memorable, dado que vamos a integrar a los científicos del planeta con los gestores de riesgos en las acciones tempranas, a las comunidades y a los jóvenes, invitándoles a que también entren a este conocimiento de la ciencia. Nos acompañan en toda la organización, la academia, como históricamente lo ha hecho, desde la creación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño y la máxima autoridad meteorológica de Ecuador. Les invitamos a que nos acompañen acá en Guayaquil, en Ecuador, en el centro del planeta. Recordemos que hemos tenido otras cuatro conferencias en el año 2005, en el año 2010, en el año 2014, y en el año 2018, después del recordado fenómeno del niño 2014, 15 y 16. Recordemos que el fenómeno del niño y de la niña nos acompañan permanentemente. Debemos es comprenderle, entenderle y convivir con él. También les invitamos a que conozcamos no solo este conocimiento de los científicos del planeta, sino también la ciencia ciudadana y también a los gestores de riesgos y los sistemas de alertas tempranas. Es una agenda muy hermosa, integradora de riesgo, de conocimiento, de ciencia y de sociedad. Muchísimas gracias. Estamos escuchando también a Yolanda González, directora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. También, por supuesto, tenemos a un representante del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, José González, quien nos va a dar su visión también sobre la relevancia, ingeniero, de esta quinta conferencia a nivel nacional. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el INAMI es el ente rector de la meteorología, climatología e hidrología a nivel nacional. Además, forma parte de manera activa y permanente del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, en Ecuador. Tanto el INAMI como el Comité ERFEN generan y disponen de información estratégica a todos los actores claves que tienen que ver con la gestión de riesgo en nuestro país, principalmente de riesgo de origen climático. En ese sentido, la quinta conferencia del Niño Oscilación del Sur, que se va a desarrollar próximamente el mes de septiembre en la ciudad de Guayaquil, constituye un evento de alto interés por todo lo que representa este espacio de intercambio de conocimientos. También será una excelente oportunidad para que la ciudadanía en general pueda conocer de primera mano y de expertos de alto nivel cuáles han sido los avances científicos, tecnológicos, de monitoreo y de predicción del evento ENOS, también como su influencia en las condiciones climáticas. Como todos sabemos, los actuales eventos ENOS, tanto el niño como la niña, se desarrollan en el contexto de cambio climático, es decir, en un clima cada vez más cálido. Y por lo tanto, somos testigos de que los eventos hidrometeorológicos extremos son cada vez más recurrentes en nuestro país a nivel mundial, con o sin incidencia del ENOS. Entonces, esto nos invita a que todas las instituciones que formamos parte del Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión de Riesgo de nuestro país, aunamos los esfuerzos, fortalezcamos la comprensión del ENOS y también mejorar su predictibilidad, así como también la manera de cómo transmitimos esta información clave a toda la ciudadanía, así como también a los tomadores de decisión, porque el único objetivo es mitigar sus impactos en nuestro país. Ingeniero, muchas gracias Ingeniero González. Entonces, realmente esto, por supuesto, va de la mano, me ayuda con el micrófono, esto va de la mano, por supuesto, de la Academia, y precisamente también para ello estamos aquí con la arquitecta María Eloisa, María Eloisa Velásquez, para que nos cuente su perspectiva, ¿no?, sobre la integración entre la Academia y esta gestión de riesgos en esta quinta conferencia, arquitecta. Muchas gracias, y a todos quienes nos escuchan en los diferentes horarios, en las diferentes latitudes, queremos hacer una vocería, también estamos aquí con un compañero de la Escuela Politécnica Superior de Litoral de Guayaquil, Ecuador, decirles que la Academia es un pilar que siempre estuvo allí desde que comenzamos este proceso de integración, y hoy luego de un largo tiempo, ¿no?, vamos viendo resultados, hay diferentes noticias, diferentes eventos que siempre nos convocan y estamos allí. La Academia tiene su función en poder proporcionar y apoyar todo el conocimiento. Como ustedes bien dicen, ahora ya pues hay los anuncios que hacen nuestras entidades rectoras, pero también eso tiene un escenario, que es el territorio, y ahí está la universidad, las diferentes instituciones de educación superior a las cuales convocamos, de las cuales solamente la Católica y la ESPOL no estamos. Debemos estar todas y participar, hay muchos avances a nivel de la educación superior en el Ecuador, tanto en el grado como en el posgrado. Entonces, esta conferencia que para todos quienes estamos involucrados tiene una importancia muy elevada y que agradecemos, sea acá en el Ecuador, y agradecemos las gestiones a la señora directora del CIFEN, que sea en el Ecuador, realmente es la oportunidad de que la Academia Ecuatoriana también revise todo lo que estamos haciendo. Desde mi formación, por ejemplo, yo podría aportar que el urbano es sumamente importante. El mundo cambió, es un mundo urbano, vivimos en ciudades y ya los efectos, como bien decía el compañero, son de carácter urbano, ¿no? Entonces, tenemos que mirar el territorio y es importante que ahí están todos los saberes, todos los complementamos. Entonces, nuestra convocatoria a que todos participemos. Muy bien, muchísimas gracias también al arquitecto Velázquez, representante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y por supuesto, parte de la Academia también, ¿no? Y de la ciencia, el oceanógrafo Jonathan Sedeño, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para que nos cuente, ingeniero, ¿no? El papel crucial desde la Academia también en este ENO. Muy buenos días y bienvenidos desde ya a la quinta conferencia, que va a ser en Guayaquil y que va a ser también en la SPOL, en el edificio STEM. Desde el punto de vista de la Academia, el niño representa uno de los casos de estudio más importantes en temas de la variabilidad climática, en carreras como Oceanografía, que no solamente estudia las ciencias oceánicas, sino también el manejo costero integrado y también la ingeniería de costas. Es un tema transdisciplinario, no solamente partimos desde la facultad o desde la carrera de Oceanografía, sino también puede ser estudiado a través de tesis o proyectos integradores que abarcan áreas como pesquería, sacocultura, economía y turismo. Así que vemos que es un tema que tiene muchas aristas. La Academia no solamente es docencia, sino también investigación. Hay un largo trayecto que ha podido aportar la universidad en general, pero también así mismo persisten preguntas. ¿Cómo los pronósticos estacionales han funcionado y cómo pueden mejorar? ¿Cuál es el impacto del cambio climático en el niño o la niña? Y también, ¿cuáles son los impactos del niño en términos de precipitación, no solamente para la costa, sino para la sierra y el oriente? Son preguntas que aún requieren ser contestadas y que en el espacio de las conferencias, como la importante conferencia del niño, pueden contestarlas de manera efectiva. Así que es un espacio también para aquello. Muchísimas gracias a Jonathan. Y entonces, Yolanda, ingeniera, pues la invitación está dada, ¿no? Para todos unirse a este gran congreso a los días 18 y 19 de septiembre próximos. Así es. Bienvenidos a todos. De manera presencial les invitamos. Recuerden que la inscripción es gratuita. Pueden visitarnos de todos los países y continentes del planeta. Tendremos transporte para movilizarnos hacia la universidad, hacia la SPOR. También tendremos traducción simultánea de las conferencias, dado que gran parte de los científicos del niño estarán hablando en el idioma de inglés. De igual manera, les invitamos a que se registren desde el día de hoy en la página web de CIFEN. El Centro Regional del Clima CRC OSA, de la Organización Meteorológica Mundial, también invita a los países integrantes de este centro para que nos acompañen a los directivos de los servicios meteorológicos nacionales. A todos, bienvenidos a la quinta conferencia. Entre todos aprenderemos mutuamente desde la ciudadanía, la ciencia, el conocimiento y la gestión del riesgo. Muchísimas gracias a todos entonces. Y que este quinto congreso, esta quinta conferencia internacional sea todo un éxito y sobre todo en beneficio del medio ambiente y del planeta entero. ¡Gracias por ver el video!